Tengo mi audicular listo para atacar y dejar tu puto cadáver flotar en el mar por no aprender a repetar tu debes bajar las revoluciones mi navaja raja el bombo y caja las canciones con sílabas y oraciones no menciones mi nombre si a mi no me conocí los que me conocen saben que soy real MC ponen mi CD en tu carro y pulsa play soy la ley y un sensei que empezó a grabar mentiras muchas se inventaron muchos me traicionaron otros decepcionaron y su ropa la aflautaron varios cayeron ni siquiera agonizaron escucharon cateres y guita y se atemorizaron rezaron pidiendo auxilio ahora que vas a hacer llámate tu superhéroe quien te podrá defender cada estocada bien colocada queda marcada y clavada que pena que tus temas no me entreguen nada advierto rimas en un trago de alcohol diviso la realidad alrededor pego más fuerte que el martillo de Thor ni el mejor ni el peor ni el mayor ni el menor no pertenezco al estereotipo medible yo soy el calculador a favor de quien nos mostró el camino el que me ha llevado consigo donde conocí el latido de los sonidos perdóname por ser tan insoportable perdón por tirar la cadena a los cables pa' jugar hasta tarde aún sigo siendo la pesadez aún llevo el cuerpo tapa un palidez no como cuando era tu bebé sencillamente mi veredicto fue ser adicto a conectar el suministro del rap con el instinto vaga mi alma la niebla de la burla el mundo de la mentira con mentalidad nocturna no la hunda en la mierda salta a la calle y recuerda que la libertad no se tranza no la insulta no la venda sacate la venda y mira serás preso de la doctrina que quieres ponerle precio a esto que se llama vida tiene que ser así si lo viví lo escribí así con rap duro kilo como Pablo Escobar cómodo, cómodo, todo a mi modo cambia la cara de bobo yo te derribo en el lodo tú eres un cerdo que viene escapando del lobo por todo el globo y lanzas, tranzas, balsas de marihuana pensada el mundo de lampa pone estrapa muy delicada mi camarada sabe que es cierto experto en conciertos te advierto que caerás muerto y si líquido en el desierto el desconcierto será tan grande de que tú no podrás ni siquiera pa tu muerte descansar en paz yo alucino con Jason con Freddy G ver escribir y el aro actividad paranormal algún suceso raro las paredes crujen arañas duermen en mi sótano y algunos más cercanos piden que deje la mota y no puedo aunque quiera tú espera que yo prenda un porro que te enseñaré a fumar con técnicas de un viejo zorro chupa el forro loco poco a poco toco tu punto más débil en mi esquina hay más zombies que en Resident Evil me vi continuando con el ritmo tedioso cortando el otro trozo este soneto sacado de un calabozo misterioso y silenciosos son los versos de este regrón camino suave cuando insecto clava el micrófono rapeando con sigilo sigo manteniendo el hilo saco un susurro fino pa' grabar lo clandestino el barrio representa todo lo que soy y escribo dentro de un lápiz y un cuaderno me mantengo vivo llama la tempestad a claridad al asunto yo estudio de los míos para no perder el punto me he presentado solo acompañado y en conjunto he recibido halagos y también insultos y eso es lo de menos de menos amaba a mi tintero mezclando fórmulas para encontrar el flow sectero rapeando en casa, plaza cancha, evento, paradero celdas y potreros vieron crecer a los verdaderos los juegos de manos son los juegos de oportunidad son yo no pretendo sonar en la rama tengo Jumpника la depresión echan canciones esto es lo que reino de oficiales con los versos de la aguja. Los juegos de manos son, los juegos de villanos son. Yo no pretendo sonar en la radio. Yo no siento gimnasia, la depresión, esa canción está presente. Voy bateando de oficiales con los versos de la aguja.